Si has estado tratando de enviar un mensaje de Whatsapp y no has podido ingresar a tu Facebook o a tu Instagram, el mundo no se ha acabado amigos, simplemente los servidores de Whatsapp y de Facebook y de Instagram no están funcionando. Ya salieron los directivos de estas compañías a decir que están arreglando el problema lo antes posible, aún no ha dicho por qué no están funcionando los productos de Facebook, Instagram y Whatsapp, que son de la misma compañía. Pero muy seguramente muy pronto lo van a tener resuelto, así que no se preocupen, lo van a poder utilizar de vuelta en cuanto esté reparado. Estoy seguro que ellos están más preocupados que nosotros porque obviamente estas compañías sobreviven de anuncios, Facebook e Instagram especialmente. Así que, bueno, no pasa nada. Como dije, no te desesperes, no se ha acabado el mundo, pronto vas a poder utilizar tu Whatsapp, tu cuenta de Facebook e Instagram. Solamente dales un poco de tiempo más a que lo reparen y vas a poder acceder a ellos. Hasta la próxima.